Amigos, hoy vamos a hablar del control de la eyaculación precoz y te voy a enseñar la técnica de retención del aliento. Este tema no lo había tocado nunca y hoy tenés la oportunidad de verlo por primera vez. Está muy asociado al pronaryama. Los textos taoístas, los textos tántricos nos enseñan que la retención del aliento es la llave, que la retención del aliento es la clave para que el semen no avance, para que el semen se detenga, para que el semen esté quieto, reteniendo el aliento con la salvedad de que primero tenés que expirar. No tenés que incorporar el aire y después retener el aliento como lo harías, por ejemplo, si vas a hacer buceo, si vas a meterte debajo del agua, primero incorporás, después retenés. Acá no es así, no es así. Tenés que exhalar y retener el aliento en ese momento. Reteniendo el aliento el semen se detiene. Cuando se retiene el aliento el semen se frena. El semen se frena con la retención del aliento y encontrás la manera ideal de curarte de la eyaculación precoz. Eso sí, puede ser que necesites más detalles. En ese caso, seguí mirando videos y de última, contactate con el maestro.